Un saludo cordial a todos nuestros oyentes que nos acompañan siempre a esta hora del día. Y vamos con nuestra noticia internacional. Biden quiere regularizar a 11 millones de migrantes indocumentados y esta es la realidad. Ha sido calificada como la agenda migratoria más audaz de un gobierno en generaciones. ¿Pero cuán posible es otorgar la ciudadanía a tantas personas? María Elena Hernández recuperó hace poco una caja floreada escondida en su armario y la desempolvó. Durante más de una década, ahí ha ido guardando las declaraciones de impuestos, los contratos de alquiler y otros documentos que ha reunido para demostrar los largos años de residencia de su familia en Estados Unidos. Hemos estado esperando el día en que podamos solicitar un estatus legal. En esta caja están, yo espero, todas las evidencias que vamos a necesitar, dijo Hernández de 55 años, una migrante indocumentada de México que llegó a este país con tres niños pequeños en el año 2000. Acababa de enterarse del plan del presidente Joe Biden de ofrecer una vía para que casi 11 millones de indocumentados obtengan la ciudadanía estadounidense, anunciando como parte de una amplia propuesta para reformar el sistema de inmigración del país. El proyecto de ley permitiría a los inmigrantes indocumentados que estuvieran en Estados Unidos antes del primero de enero solicitando el estatus legal temporal después de pasar por un control de antecedentes y pagar impuestos. Como nuevos posibles inmigrantes legales, estarían autorizados a trabajar, alistarse en el ejército y así viajar sin temor a ser deportados. Al cabo de cinco años podrían solicitar la tarjeta de residencia. La propuesta del presidente Joe Biden sería quizás el proyecto migratorio más ambicioso aprobado desde 1986, cuando el presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, que otorgó papeles a tres millones de personas. Convertir a más del triple de personas en ciudadanos de pleno derecho podría abrir la puerta a uno de los cambios demográficos más significativos en la historia moderna en Estados Unidos. Al sacar a millones de personas de las sombras y potencialmente abrirles la puerta a puestos de trabajo mejor pagados, proporcionando las prestaciones sociales, cobertura sanitaria y la posibilidad de acceder a la seguridad social, al tiempo que crearía muchos nuevos votantes. Esperemos que todo esto sea de un gran beneficio para todos los inmigrantes que están en el país norteamericano. Les informo para ustedes Andrea Muñoz, excelente y bendecida tarde. Si te ha gustado este video, compártelo, suscríbete, pica de la campanita.